Acá en Puerto Ordaz, la gente de Minero aullando de felicidad con el triunfo con el gol de Julio Custero. Señor Cordaro, todo suyo. Así comenzaba el partido, Minero que vino de más a menos en cuanto a claridad, en cuanto a llegada con una maniobra rica en valores, le tomó la medida de partido del Expo, que prácticamente era un equipo que cedía muy poco, con prácticamente una línea de cinco, que cerraba las bandas, que cerraba el medio, por lo cual era nulo en el conjunto de Carlos Fabián Marcado. Y el partido se colocaba más apetitoso aún con la función del Lobo Guerra, pero cosas de este deporte. Minutos después, con un cambio que desajusta al Expo, en el momento de Salis Gineres entra el señor Luis Geraso, la prioridad del conjunto capitalino, Rafa Costa, el caber de la cancha, se combinaba con el chileno Gutiérrez y llegaba el gol que definía el partido para el conjunto de Carlos Fabián Maldonado. En su mismo tiempo, el libreto estaba claro, uno que iba a salir a buscar, a proponer, otro que se iba a defender, no con la claridad suficiente, sí con corazón, con su dolor, con insistencia, pero definitivamente algo le faltó el conjunto de Real Esports para volver en el partido. Fue el control de la situación, el minero de Guayana que pudo haberlo cerrado en los minutos finales, pero no ha sido el suficiente templo para hacerlo. Creo que en líneas generales ganó el equipo que dejó algo más en los colectivos, ambos tienen que mejorar, ambos tienen que naturalmente seguir rodando.